...del barrio Colla de Varela se mantiene en un paso, bueno, sustentable, diríamos yo, para lo que es la estuda de la competencia, para lo que queda del trayecto de esta segunda etapa para culminar una nueva edición del 19 de abril de la Sociedad Criolla, los 33. Acá vienen por la fecha de la Ruta 17, ahora comenzó a trabajar un poquito más el vagabundo JB, el Zaino, el de Javier Vergara con Mario Mena, a la pata, y está mojando constantemente a gran ritmo también, el Colorado Tupamaro, el de Germán Rodríguez del Unión Barrio Colla, allí están las cazaquillas que identifican a la institución del departamento de la Valleja, ahí está, no, de a poquito se aproximan, no sé si habrán descontado o no, pero está el esfuerzo, está la mirada firme en el punto final de la etapa y el poder llegar, seguramente, seguramente es un éxito para la institución, para el choque, para la parcería, que acompañan a estos dos protagonistas en la mañana del 19 de abril. Miramos para atrás, no tenemos la presencia, en la planilla teníamos a la grandiosa, la tornilla de Jorge Echeverry con Echeverry, de la Sociedad Criolla, los 33. Estaba muy estenuado en el retorno, vemos si podrá venir para lograr un cuarto puesto, seguramente un quinto puesto sería en esta nueva edición del 19 de abril. Pero bueno, quedan algunos metros todavía para recorrer, Francisco. Vamos adelante con Miguel Ángel Inventi, una vieja firma que se prolonga a su gente. ¡Atento que ya pasamos la avenida Walter Cuadrado! Entramos a recorrer lo que es las calles del 20B acá, curva a la derecha, ángulo recto, entramos en el final, los acompañantes están refrescando hasta el último momento, ve que yo hace el gasto con el colorado Montesol. Dos cuerpos atrás, se pegó y se pegó bien. Allí Román, Charle Román, con el Josecito, el tostado del Club Sarandí, de Sarandí, del Giscolore Verde. Ahí lo están refrescando los acompañantes hasta el último momento. Están los acompañantes, lo refrescan a dos mangas, los bombas, los tanques, al tostado. No creo que haya acuerdo, no creo que haya casamiento acá, no creo, pero bueno, los están refrescando. Van a entrar a la recta, van a entrar al circuito de la sociedad que le oye a los 33. Ve que es el que hace el gasto. Por la derecha lo vamos teniendo. A ver que entonces, en las patas viene el tostado Josecito, el de Jorge Varga, con Charle Román, el del Deportivo Sarandí. Vamos a girar a la derecha, para después ir en una larga recta, girar a la izquierda y entrar ya al predio de la sociedad que le oye a los 33. Ahí entraron los dos competidores, levantaron, entraron al protesito. Primero los caballeros, después los acompañantes, y tercero, venimos nosotros. Giran a la derecha, después se van en la izquierda para ir a lo que es el final de la prueba. A los dos competidores, así está a la izquierda, a la izquierda viene Román, el de Sarandí. A la derecha viene, en vez que el de la Ipica Cultural y Deportiva de Esprone. Se va a definir la competencia en el predio de la sociedad que le oye a los 33. Allí vienen los dos competidores. Vamos otra vez a entrar a la avenida Walter Cuadrado Pérez. Ahí entrarán los acompañantes, ahí entrarán a la izquierda. También los competidores, a la derecha viene Vecchio, a la izquierda, a la izquierda. Viene Román, colores verdes, el de allí, bien marcado a la derecha, Vecchio. A la derecha viene entonces el colores Montes, a la izquierda, el total Josecito. Ya estamos en la recta, estamos en la sociedad criolla. Pista de arena para definir el 19 de Ril. El escritorio hoy día ya anuncia para el martes 9 de mayo, feria mensual, local 33 en La Calera. Colabora Dardo Silveira. Consulte por inscripciones y adelantos en nuestro escritorio de 33 445 258 59. Bueno, dice Bruno, que hubo acuerdo. Vamos a ver, parecería que sí, que hablaron. Ahí viene luego a la izquierda, pero sí un calco de que largamos la segunda etapa. A la izquierda tenemos Vecchio. A la derecha, a la izquierda tenemos a Román, a la derecha tenemos Vecchio. A la izquierda después está un tonto y a la derecha viene el coronado. Bueno, yo creo que sí, porque están saludando con las putas. Vienen los dos. No han hablado mucho. Pero bueno, estaban ahí en un tácito acuerdo, diríamos. Viene la pendiente, viene la pendiente. Pista de arena por Varedal para una mañana feliz. Vamos a ver cómo se define esto. Si es que se define mano a mano, si es que se define en un acuerdo tácito. Por ahora los competidores no hablan mucho entre ellos. Ahí está el final informando Jorge Estarau para su gran peria del 19 de mayo. La fomento de 33 pendiente del predio de la sociedad criolla. Vamos a tener la curva, la derecha, pista de arena. Los dos competidores, llavecito, el garotito, para buscar la recta final, la bandera cuadro. La definición de esta quintoagésimo octava edición del 19 de abril. Mañana sin sol, cielo, cielo, plomiso sobre la ciudad de 33. El público que está dentro del predio de la criolla. Igual aplaude, orejea, orejea. El Montesol, orejea, orejea toda la mañana el caballo de seguida. Y el postado viene bien, mastica el freno, pide rienda, revientan ambos la barbada. Pero bueno, vienen con mucha calma los dos competidores. Y sí, esto se va a definir, como dijo Bruno. Se va a definir, creo, que de la mano, que de la mano, no lo acuerdo. Que bueno, uno esperaba otra cosa. Que nos robaron las emociones esperadas con pocos caballos. Pero el deporte es así. Pierden las emociones, pero gana el deporte. Seguramente si eso acontece, Vecchio se vino a la derecha, se tiró por la izquierda. Por allí, Charles Román con el del Deportivo Sarandí. Son los últimos 600 metros, curva la derecha. Viene una pequeña cuesta. Y entonces, allí en el horizonte estará el cartel de la llegada. Ahí estará la bandera cuadro, por así decirlo mamá. Y será el final de esta quintoagésima edición del 19 de abril. A la derecha, Vecchio. A la izquierda tenemos a Román Sarandí de Lleca. Saquilla verde, clásicos colores. Del Deportivo Sarandí que han paseado grandes jinetes. Y sí, efectivamente. Se selló la paz largo. A mucha distancia del punto terminal. Estiró la mano. Estiró la mano, Vecchio. Se la tomó Román y allí los dos de la mano. El del Deportivo Sarandí y el de la hípica deportiva y cultural de Flores. Allí están de la mano los dos competidores. Cartel rojo, fondo blanco que dice llegada. Final para una competencia sin mucho sabor. Pero competencia al fin, todo de la mano puesta. El tostado con cecita. Jorge Vargas con charla Román. Y el colorado Montesor de Guillermo Vecchio. De la hípica cultural y deportiva de Flores. Así se definió. Una nueva edición del 19 de abril. Sin pena ni gloria. Las emociones. Pero que el deporte ha estado en lo más alto esta mañana. Vamos a Daniela Costa. En la ruta. Lo escucho, Daniela. El cambio. Pero el cambio. El cambio es por Torniferriol y Mar. Tiene la información de Jorge Strauch. Para su feria mensual del viernes 19 de mayo en la Fomento. Se fue y ya pisó. El tramo de la pista de la sociedad. Que hoy a los 33. El número 24 va a ser tercero. El vagabundo, el Zaino. El de Javier Vergara con Mario Mena. De la Unión Barrio Coya. De Manila dejó atrás a su compañero de trayecto. Que era Tupamaro. El colorado, el de Germán Rodríguez. De la Unión Barrio Coya. Que todavía no está en los campos de la sociedad criolla. El que recorre la pista. Reitero. Para el tercer lugar es el número 24. Vagabundo JB. De Vergara con Mario Mena. El Zaino. Se va a adjudicar el tercer lugar. Va en buena condición para arribar al punto final. Esperamos en las puertas de la sociedad criolla. Los 33 para ver qué pasa con el cuarto lugar. Y después vamos a desandar el camino. Para ver qué protagonista tenemos en la ruta 17. Francisco. Vamos adelante con Miguel Ángeles Mende. Una viga firma. Que se prolonga su gente. Me parece fantástico, Daniel. Me parece bárbaro, Daniel. Entonces, en ese trabajo ahí que es muy importante.